Entre Bérgamo y Milán está Crespidadda, un pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fábricas, chimeneas, barracones y viviendas unifamiliares hacen de este un lugar único en Europa. No piensen que bromeamos, este sitio, donde parece haberse detenido el tiempo, es uno de los pueblos obreros mejor conservados del mundo. Fue fundado en 1878 por este hombre, Cristóforo Crespi, un empresario de la industria textil venido a menos, que se inventó su propio salvavidas, crear un pueblo para sus trabajadores. La fórmula era relativamente sencilla, jornadas de trabajo de 12 horas en las fábricas a cambio de satisfacer todas sus necesidades vitales. Les proporcionaba casa, pero no solo. Había escuelas, hospital y baños públicos, iglesia, un hotel, un teatro y también una plaza pública. El objetivo, que fueran felices. Cristóforo Crespi inauguró una forma de hacer industria. Como empresario puedes tener beneficios cuidando a los trabajadores. Alessandra Selmy cuenta en esta novela la historia de Crespi Dada a través de la familia que la fundó, los Crespi. Fascinada primero por este microcosmos, por el bondadoso paternalismo del empresario, ahora lo ve de manera ambivalente. El patrón es bueno, pero la bondad del patrón también es una forma de control. La Primera Guerra Mundial acabó con el sueño de Crespi, enterrado rodeado de sus trabajadores en el cementerio de la localidad. Todavía allí vive gente, trabajadores a los que quizás sus jefes ya no cuidan tanto.